Ella vive contigo A un cuerpo fiel no le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Llévala al cine Un ramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece Que la trates así Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas a toque, la invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fatiguiabas Sin motivo las helabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Llévala al cine Póngale Un ramo de flores Un ramo de flores Bállate Junto con ella Llévala al cine La comida a la cama La cama Con mucha ternura Háblale Pero con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la trates así Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas a toque, la invitabas a comer La sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fatiguiabas Sin motivo las helabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Un consejo te doy En todo, todo corazón Corazón de león Es un campeón No tiene nada que ver Pero Llévala al cine Póngale Un ramo de flores Bállate Junto con ella Llévala La comida a la cama Llévala Con mucha ternura Háblale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella le gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas al hotel Epa ¿Qué pasó? Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchas veces fatiguiabas Sin motivo las helabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Acuérdate que todavía es tu novia Acuérdate que todavía es tu novia Háblalea al cine Háblalea al cine Gracias por ver el video